Usted durante su primer gobierno recibió la demanda a la que calificó de gesto inamistoso. Nosotros queríamos saber si usted mantiene esta posición, en su defecto si ha cambiado de idea, si va a acatar el fallo durante su segundo mandato, y si tiene previsto viajar al Perú para reunirse con el presidente Iván Tumala en su calidad de presidente electa, porque es lo que normalmente hacen los presidentes cuando son elegidos, tienden puentes con sus colegas latinoamericanos y de otros países también. Creo que él la saludó el día de ayer y sería fundamental conocer si es que han podido dialogar respecto a ese tema. A ver, lo primero es que nosotros tenemos ad portas en enero del fallo de la Haya, y como he dicho, nosotros esperaremos el resultado como corresponde, y vamos a ir detrás del presidente de la República en el sentido de apoyar todo lo que el presidente de la República ha estado haciendo. Ya he dicho, no hay nada nuevo o distinto en ese sentido. Efectivamente, en el día de ayer el presidente Ollantumala me llamó por teléfono para felicitarme por mi elección, y sin duda señaló que cuando yo quisiera ir al Perú sería muy bien recibida. No tengo todavía diseñada cuál puede ser una agenda internacional. La vez pasada... Creo que tenemos que mirar cómo vamos a organizar el trabajo, que hay mucho trabajo por delante, trabajo para partir, como yo decía, el 11 de marzo con toda celeridad. Por lo tanto, no le puedo contestar si voy a ir, si no voy a ir, ni al Perú, ni a cualquier otro lugar, porque eso no está todavía dentro de lo que hayamos agendado. Vamos a trabajar en todas esas temáticas. Presidenta, muy buenas tardes.